Ahora que llegó la madurez Y estoy sentado aquí Ahora que ha pasado media vida ya Por estas manos Ahora que se han ido todos a dormir Y se ha quedado mudo el aire del salón Ahora que la noche se ha quedado en paz Desnuda frente a mí Ahora que se muere el fuego en el hogar Y besa los cristales una luna gris Hoy quiero hacer balance de lo que gané Y de lo que perdí Recuerdo que perdí aquella infancia Tan llena de caricias y de besos Y para no mentir De algún azote al tiempo Perdí mi vieja escuela Y a mi primer maestro Y a una mujer con ganas Que me enseñó a besar Recuerdo que perdí un alma blanca En mi primer pecado adolescente Recuerdo que perdí Mi libro de poema Y un castillo encantado Fabricado de arena Y aquella media novia Que me enseñó a besar Ahora que llegó la madurez Y estoy sentado aquí Ahora que ha pasado media vida ya Por estas manos Ahora que se han ido todos a dormir Y se ha quedado mudo el aire del salón Ahora que la noche se ha quedado en paz Desnuda frente a mí Ahora que se muere el fuego en el hogar Y beso a los cristales una luna gris Hoy quiero hacer balance de lo que gané Y te tengo solo a ti Y te tengo solo a ti Y te tengo solo a ti Gracias.